¿Qué es la comedia más escapista? Estoy absolutamente de acuerdo. Incluso la comedia más escapista siempre tiene una visión del mundo y una manera de ver las cosas y una opinión sobre la sociedad y sobre tal. Siempre, siempre. Tú coges hasta una película de Ozores y quieras que no, detrás de esa película, aunque él considerara que era totalmente apolítica o lo que fuera, hay una visión del mundo y hay una política. No voy a decir ideología, pero sí, por lo menos, la sombra o el reflejo de esa ideología está. Eso está siempre en el arte, espero, y además debe estarlo. En cuanto a que una obra de arte siempre refleja su época, su sociedad, su ambiente, etc. y también las opiniones y la mirada del que la hace, del artista. Sí, hombre, yo creo que tienen muchas posibilidades. La prueba es que están nominados y todo el que está nominado tiene muchísimas posibilidades. Y es fenomenal que haya una película, dos películas y un actor ahí nominados. Yo creo que es muy bueno para nosotros, para la industria, ¿no? Y, obviamente, Pedro ya es un veterano de los Oscars. Y, pero bueno, Antonio está en un año dulce, ¿no? Con todas las cosas de Cannes y todo esto y él, o sea, que le deseo, lo pasé muy bien cuando trabajé con él, lo pasamos muy bien y me alegran mucho de sus éxitos. Hombre, a mí todo me parece bien y estoy a favor siempre que se hagan películas buenas. Es decir, si se hace una obra maestra como Roma, pues yo estoy a favor. ¿Sabes? Entonces, si es para hacer cine malo, pues no. Pero bueno, en el cine siempre se ha hecho cine bueno y cine malo, ¿sabes? Y el cine, pues, ha pasado por todo. El cine en modo, el cine sonoro, el color, el no sé qué. Luego la televisión, luego los vídeos, el DVD. Ahora estamos en la era de las plataformas y tal. Yo creo que son cambios que son a veces traumáticos, pero que la película buena al final es necesaria y se acaba abriendo camino. Yo creo, quiero creer que es así. Sí, lo único que me gustaría es que no gane Tarantino. Por lo demás, que gane cualquiera. Porque me horrorizó esa película. Me ha parecido malísima a todos los niveles. Sobre todo al humano. ¿Sabes? Sí, al nivel sí. Una película donde hace chistes mientras están matando a mujeres, estampándolas la cabeza contra una pared, contra el suelo, quemándolas en una piscina con un lanzallamas. O sea, pues no es mi concepto del espectáculo ni de la diversión. Y ver cómo lo jalea la audiencia, ¿no? O sea, pues no me gusta. ¿Qué le voy a hacer? ¿Y Parásitos? Pues es que... Parásitos que a todo el mundo le gusta tanto... Es que no quiero hablar mal de películas de colegas míos. ¿Sabes? Salvo de Tarantino, que es que me irrita mucho. ¿Sabes? Pero Parásitos no es... Muy artificial. Muy artificiosa. ¿Sabes? Está bien hecha y tal. Pero... No es... No es mi tipo de película.